Las relaciones que se establecen entre los diferentes individuos, entre las instituciones, que pueden aportar y compartir ese conocimiento, es una forma de capital que crece con su uso. De ahí sale muy claro la definición de innovación abierta. Es poner ese conocimiento que está almacenado en estas personas al servicio de la solución de un problema particular. Gracias.